Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y Jungkook estaría lanzando una nueva canción dedicada a sus fans? Los ARMY han estado especulando que el integrante Jungkook podría estar lanzando un nuevo tema dedicado a los fans. De acuerdo a lo que estuvo comentando, el estreno de este nuevo tema sería durante el evento BTS Festa 2023, el cual se realizará desde el 31 de mayo hasta el 17 de junio, con motivo del décimo aniversario. Pero eso no es todo, pues ARMY parece que dieron con el posible nombre de este nuevo tema y se especula que se estaría llamando My Ju. ¿Se imaginan que sea una canción como el festa del año pasado que Jungkook nos regaló la preciosa canción My Ju? Cualquiera de los miembros nos llega a lanzar una canción en esta fiesta 2023 como la que nos regaló Jungkook del año pasado y la mitad del fandom termina en psicólogo. ¿Otra canción de Jungkook para ARMY? Fueron algunos de los comentarios en Twitter. Las fans de Jungkook aún mantienen la expectativa de que podría estar pasando estos próximos días con el posible tema lanzado por Jungkook. Y Jungkook de Piffen habla de su admiración a Seventeen y BTS. Mediante una entrevista con la revista Weavers, el cantante de Piffen habló sobre muchos temas, pero se enfrascó más en la admiración que le tiene a sus grupos preferidos, pues destacó que ellos, el tiempo que ha tenido de carrera y su experiencia, encima de la tarima, Jungkook reveló que siente mucho entusiasmo por ambos grupos, expresando que siente mucho amor por ellos y por sus elegantes y únicas actuaciones que realizan en cada uno de sus conciertos. Y a pesar de que se conforme, pasa el tiempo, van siendo mejores y como si nunca, diera un paso hacia atrás. Desde sus inicios, Jungkook se ha dedicado a esforzarse para llegar a lo más alto como artista, por lo que tomó como ejemplo a BTS y Seventeen, pues los ve como sus superiores y su deseo de ser como ellos con cada actuación que va aumentando. El artista surcoreano también reveló que así como ambas de sus bandas preferidas fueron una inspiración para él, y él mismo espera ser esa misma luz para las futuras generaciones que quieran ingresar al K-pop. El arduo trabajo del cantante le ha dejado resultados de poder conocer a los miembros de las bandas que admira, puesto que gracias a la compañía Hype, la oportunidad de poder colaborar con ellos y jugar con ellos en algunos eventos que organiza dicha empresa. Ibekyun, Shunmin y Chen de EXO solicitan recesión de sus contratos exclusivos con SM. Según Lin, los tres miembros de EXO han presentado un total de siete solicitudes de documentos que detallan las ganancias y los pagos de los tres artistas desde marzo hasta mayo. Creyendo que había aspectos problemáticos de sus ganancias, Bekyun, Shunmin y Chen optaron por solicitar registros claros y transparentes de los cálculos de ganancias de la empresa, un derecho fundamental como artistas. Sin embargo, SM Entertainment supuestamente afirmó que la compañía no podía revelar la información a los artistas. Además, Lin declaró que SM Entertainment obligó a sus artistas a firmar contratos exclusivos prolongados por un total de 12 a 13 años. Luego exigió recientemente que los artistas renovaran sus contratos prematuramente para extender los contratos al menos 17 o 18 años. Los artistas creen que, al ejercer su poder y estatus como una importante agencia de entretenimiento, SM continúa sometiendo a sus artistas a, entre comillas, contratos esclavos injustos, violando las leyes existentes que rodean los contratos exclusivos en la industria del entretenimiento. Por lo tanto, los artistas han decidido emprender acciones legales sobre los, entre comillas, contratos de esclavos de SM para actuar como portavoces de muchos artistas bajo la agencia que tienen contratos vinculados de manera similar. Estén atentos a más actualizaciones. Y los internautas coreanos debaten a los fans de Big Bang que deberían estar enojados con la forma en la que Top manejó la situación y la salida de Big Bang. En la sección de comentarios en la publicación de Top, que respondió personalmente a un fan que le preguntó Top, ¿te fuiste de Big Bang? Y él respondió, Ya me retiré. Ya les dije que yo me voy y ahora me enfrento a un nuevo capítulo en mi vida desde el año pasado. En una revelación personal y poco convencional, Top acudió a Instagram para anunciar públicamente su salida de Big Bang. La declaración única involucró una serie de fotos en las que tachó de manera prominente las palabras Big Bang de los titulares de artículos publicados anteriormente. La reciente noticia de la salida de Top de Big Bang creó un efecto dominó entre los fans ya que fue una revelación inesperada. Si bien numerosos artículos informaron sobre la salida de Top de YG, ninguno abordó su salida de Big Bang, lo que provocó una sorpresa generalizada. Con la rápida difusión de la noticia, surgió una mezcla de emociones entre la ferviente base de fans de Big Bang. Muchos fans expresaron su decepción e irritación por la forma poco convencional en la que Top anunció su partida, expresando sus sentimientos en varias plataformas. Pero el discurso entre los internautas no se inclinó del todo hacia la crítica. Hubo quienes cuestionaron si la indignación expresada por los fans era adecuada a la situación. Su opinión es que, si bien la respuesta de Top a un comentario de una fan podría no ser la forma más tradicional de anunciar su decisión, aún así fue su decisión personal y se ajusta a su personalidad. Este grupo de internautas abogó por respetar la decisión del artista, proporcionando un diálogo sobre las diversas perspectivas en torno a este tema. Los internautas dijeron, Entiendo por qué los fans están tan enojados. Esa es la primera vez que veo a los fans de Big Bang decir algo negativo a los miembros de Big Bang. ¿Realmente deben estar enojados? ¿Hizo esto tan repentino? ¿Realmente se pasó de la raya? ¿Soy de otro fandom y eso me enoja? ¿Y simplemente respondes a la pregunta de un fan y dices que se retiró? Por otro lado, otros dijeron, Él siempre fue excéntrico, Así que no es de extrañar, Realmente no debería esperar nada de él, Siempre fue extraño, Siempre hizo lo que quiso, ¿Qué más pueden esperar? Es su decisión para que los fans no se enfaden demasiado, Y siempre pensé que Top haría todo lo que le placiera, Así que no me sorprende ni me enfada. ¿Pero tú qué opinas? Y Jungkook es el primer solista masculino del K-pop en una década en tener una canción que gana más de mil millones de reproducciones en el mundo. Él logró este récord, pues la talentosa estrella del K-pop se ha convertido en el primer solista masculino del género en alcanzar más de mil millones de transmisiones sobrepedido en todo el mundo por su exitosa canción de colaboración Left and Right. Con el aclamado cantante Charlie Puth, este logro solidifica el estatus de Jungkook como una sensación global y destaca su inmensa popularidad a escala mundial. Left and Right cautivó a los fans con su melodía contagiosa y letras pegadizas, mostrando el rango vocal versátil y la musicalidad excepcional de Jungkook. La colaboración con Charlie Puth amplificó aún más el atractivo de la canción, atrayendo oyentes de diferentes rincones del mundo. ¿Y por qué tantos idols fuman según un exaprendiz de K-pop? Fumar es bastante común, más común de lo que cree la gente, explicó Bianca, quien entrenó con entrenadores de Semi Entertainment y Watch Entertainment. Si bien fumar drogas está estrictamente prohibido en Corea, el país tiene una cultura en torno a fumar y vapear nicotina. Además, dice Bianca, muchos idols del K-pop provienen de otros países como China, Estados Unidos y Japón, donde la cultura de fumar es más frecuente. ¿Pero por qué los idols, cuyo sustento a menudo depende de su voz, elegirían fumar dado lo dañino que pueda ser para la salud? Según el exaprendiz, para los idols masculinos se trata de alcanzar estas notas bajas. Algunas estrellas de grupos de chicos creen que fumar podría bajar su voz una o dos octavas, agregar ese tono áspero buscando e incluso ayudarlos a irradiar una hora más madura. Es sorprendentemente común que los cantantes fumen, específicamente los idols masculinos y los aprendices. Muchos idols masculinos y aprendices piensan que fumar les ayudará a bajar la voz y les dará un tono más profundo incluso si en realidad no es así. Bianca So. Otro de los motivos según Bianca, es universal entre los idols de todos los géneros. Algunos idols, explicó, usan nicotina para mantenerse despiertos durante sus largas horas de filmación y ensayos de baile. Nadie puede negar que los horarios de las celebridades en Corea pueden ser agotadores. El exaprendiz continuó diciendo que las grabaciones de videos musicales pueden durar hasta las primeras horas de la mañana de 4 a 6 am y que la mayor parte de ser un idol del K-pop es simplemente esperar detrás del escenario, esperando que sucedan las cosas. Hay un estereotipo en la industria del entretenimiento llamado apúrate y espera, en donde quieren que te apures a todos lados pero apenas llegas y tienes que esperar. Bianca Su. Entonces muchos aprendices y idols podrían terminar usando nicotina solo para despertarse. Dice Bianca, Somi, exintegrante de Día, recientemente respondió a los fans que la criticaron por publicar una foto de ella fumando en Instagram. Naturalmente a muchos fans les preocupa saber que su idol favorito fuma o vapea. Aunque sea solo ocasionalmente, los riesgos de fumar están bien documentados y cualquiera puede sufrir los efectos nocivos. Bianca cree que entre comillas no es tu trabajo vigilar a los idols y que los fanáticos deberían aceptar que los idols y los aprendices también son personas. Pero muchos continúan tomando una postura en contra del hábito. Y el primer grupo de K-pop, DSM Hot, recibió esta cantidad insignificante a pesar de su éxito. El grupo se convirtió rápidamente en una sensación en Corea e incluso a nivel internacional, habiendo sido nominado para el Premio Internacional de Elección del Espectador de los MTV Video Music Awards en 1998, lo cual es impactante para la época. A pesar de todo el éxito que Hot continuó recibiendo, el grupo anunció su disolución en 2001. Los miembros Jan Woo-hyuk, Tony Han y Lee Jae-won anunciaron su decisión de separarse de SM porque no pudieron llegar a un acuerdo con su contrato. Los fans estaban molestos por la disolución del grupo y muchos protestaron frente a SM. Eventualmente se reveló que los desacuerdos de los contratos de Hot provenían de la falta de pago adecuado por parte de SM para los artistas. Aunque Hot vendió continuamente más de un millón de copias de álbumes, los miembros solo recibirían unos, míseros, 10 mil dólares por cada millón de álbumes vendidos. Después de la disolución, los miembros siguieron exitosas carreras en solitario e incluso realizaron conciertos de reunión para los fans. Y SM acusa a Big Planet de intentar cazar furtivamente a Chen, Baekhyun y Shunmin. Según un informe exclusivo de Ilgan Sports, SM envió recientemente un aviso certificado a Big Planet Made, donde se informó que MC Mon era un director interno. El aviso certificado se envió porque SM encontró evidencia circunstancial de que los funcionarios de Big Planet Made se acercaban a tres miembros de EXO y trataban de que firmaran con su compañía. SM discrepó con esto ya que la mayoría de los miembros de EXO ya renovaron sus contratos y reanudaron sus actividades. SM respondió a la pregunta de Ilgan Sports de ¿Es cierto que envió una carta certificada a Big Planet Made? SM respondió que sí. Big Planet Made también respondió al informe de Sports Seúl, afirmando que MC Mon simplemente conoció a los tres miembros de EXO como amigos. MC Mon solo conoció a sus colegas menores como amigos y no tenía intención de reclutarlos. Actualmente MC Mon tampoco es director interno de la empresa. Big Planet Made es una agencia de entretenimiento más nueva con Park Yang-hyun, quien dio a conocer su nombre a través del dúo de productores Double C The Kick. Como director ejecutivo, son el hogar de muchos artistas como Vibis, Soju, Hansan-Woon y Hu Jack. Actualmente se reveló que Chen Baekhyun y Shunmin presentaron una demanda para rescindir sus contratos con SM. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!